¡Buenas noches! Buenas noches, ¿cómo estamos? Valgan verdades, fue usted quien, además de proponerlo, advirtió que el presidente no quería a Jarvis Colchado y finalmente hoy se ha consumado su salida, su dimisión, no dimisión no, su expulsión, su separación de este cargo de coordinador del equipo especial. Pero aquí, ¿cuál es, digamos, para usted la trama ocurrida tras bambalinas? Porque mi impresión es que esto es una orden directa del presidente Castillo y que ha tenido como, en fin, hacedores o ejecutores de esta decisión el ministro del interior y luego el mando policial. ¿Habría sido así? Sí, exactamente. Evidentemente es una decisión de Castillo. Va dirigida al ministro. El ministro a su director general de inteligencia, el director general de inteligencia al director de inteligencia. Y por ende, esto se tiene que, además, que hacer en coordinación con la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque al ser él un oficial superior, definitivamente el cambio se tiene que hacer con consentimiento, obviamente, y con conocimiento de la policía. Pero lo grave, en camino al canal veía algunos comentarios de gente muy bien intencionada, pero ilusa, quizá, que decía, No, lo están sacando de la división de búsqueda, pero le están diciendo que se queda en el equipo especial. No, lo dice el documento. Sí, o sea, pero en el supuesto caso, inclusive, es negado que así fuera. Negado. Ya, para aquellos bien intencionados, debo decirle que el objetivo principal es de asfixiar al equipo especial. ¿Por qué? Porque el jefe de búsqueda no solamente va con recursos humanos, sino va también con recursos... ¿Qué está queriendo decir? Ah, sí, que está a cargo de colchado. Y que nadie, con la experiencia que tengo, tanto en la Comisión de Inteligencia y en otros espacios de esta naturaleza, es una de las pocas personas que no ha tenido jamás cuestionamientos en el manejo de recursos de inteligencia. Ya hemos tenido varios casos, ¿no? De investigaciones y cosas. O sea, ha sido muy cuidadoso con los recursos. Así es, escrupuloso. ¿Cuánto manejaba colchado, aproximadamente? No puedo referirme porque es un tema, digamos, de inteligencia. De Estado. Ya. Pero lo que sí le puedo decir, que jamás ha tenido problemas en el manejo de recursos. Ni recursos humanos. Ese es un dato interesante. Ni recursos... Pero con esta salida, a ver, para los que usted dice que son ilusos, en el segundo párrafo de este documento dice, al respecto, en atención y cumplimiento al documento de la referencia, sírvase a asumir el cargo de Coordinador General del Equipo Especial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, a dedicación exclusiva y con dependencia orgánica de la Dijimín. ¿Estoy leyendo bien o también lo están sacando de la Coordinación del Equipo Especial? Eso es lo que... Realmente, la poca claridad del documento, ¿no? O sea, usted es un... creo, un experto inclusive en literatura y sabe perfectamente que las cosas son o no son. Y en documentos como este no se puede hablar a través de eufemismos o verdades a medias. Las cosas son o no son. Pero el documento mismo en sí no es claro. ¿Por qué no es claro? Porque no dice con claridad, señor Colchado, usted está apartado del Equipo Especial o usted sale de búsqueda y se queda en el Equipo Especial. Sí. En un instante vamos a tomar contacto con el doctor Naldos, que es abogado de... abogado de Harvey Colchado. Así que ahí nos va a aclarar. Porque en esta última lectura he tenido... porque esa es una noticia en desarrollo. En esta última lectura, no entiendo muy bien aquí... El documento está dirigido a Harvey Colchado. Así es. Pero aquí dice, al respecto en atención y cumplimiento al documento de la referencia, que es un memorándum... Sería bueno tener este memorándum ahí arriba, mira. Referencia dice, memorándum 076-2022-DIGIMIN-1 del 12 de septiembre. Ese memorándum sería bueno leerlo u obtenerlo. Porque acá se refieren a Colchado y le dicen... Le dicen, ¿no? El señor director de la Dirección de Inteligencia del Ministerio ha dispuesto que el señor comandante Mario Alfredo Hidalgo Yen... ...se ha designado a partir de la fecha como jefe de búsqueda, de la División de Búsqueda del DIGIMIN. En tal sentido, sirve a realizar el relevo correspondiente de la documentación pasiva, recursos logísticos y otros. ¿Este comandante Hidalgo Yen, usted tiene información sobre él? No, pero lo que sí puedo decir es que... A ver... ¿Por qué considero que estarían pretendiendo decir que Colchado se queda en el equipo especial? Ajá. Y que simplemente lo están sacando de búsqueda para que trabaje con más tranquilidad. Ese va a ser un pretexto. ¿Por qué? Porque Hidalgo Yen es comandante. Ya. Y los otros cuatro miembros del equipo son coroneles. Ya. De acuerdo. O sea, no podría él ser, evidentemente, el coordinador de un equipo con superiores. Ahí. Ah. Este es un engaño, muchachos. Esto es una jugada de ajedrez. Sí, pero realmente... Ajedrez, pero chueco, ¿no? O sea, muy... Ya muy burdo, ¿no? O sea, aquellos... Sobre todo para los congresistas que decían, no tenemos pruebas. O sea, no sé qué más pruebas quieren, ¿no? De la intromisión, de la obstrucción del gobierno, del Ejecutivo. En la... En la búsqueda, digamos, de la verdad, ¿no? Ahora, el presupuesto que maneja la división de búsquedas, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. No en la coordinación del equipo especial. Así es. Ah. O sea, lo voy a decir bien claro. Pero yo sé lo que he hecho. Yo sé lo que hice. Cuando hice esa resolución, ¿verdad? Mi secret... Mi... El director general de asesoría jurídica y el jefe de la policía a mi lado. Uh-huh. Y supervisando a mi secretaria general. O sea, sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo. Y yo sabía lo que estaba planteando. O sea, esto no solamente es una intromisión, esto no solamente es una obstrucción total, sino definitivamente lo que están haciendo es asfixiar al equipo para que no tenga recursos, para que no tenga cómo moverse. En otras palabras, le están jalando la alfombra, pero así deliberadamente. Claro. Porque, ya, ahí ya vamos entendiendo, ¿no? Les repito, esto es en desarrollo aún. Ya viene el doctor Naldos, abogado de Harvey Colchado, para que nos explique bien esto. Pero, al retirarlo de la división de búsquedas, lo dejan sin presupuesto. Así es. Y, ¿quién maneja el presupuesto del equipo especial de apoyo, al equipo especial de fiscales? La resolución del 18 de julio, que emití como ministro, que firmé como ministro, dice bien claro, no sé si la tienen a la mano, pero yo la puedo buscar ahorita, ¿no? Dice que cada órgano será con sus propios recursos, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Todo está pasando así, en vivo y en directo. Eso sería importante, porque, claro, la organización de este equipo especial... A ver, acá dice, el artículo... Estaba enganchado uno con otro. Sí. ¿No? El artículo 3 dice... A ver. El cumplimiento de las actividades del equipo especial conformado en el artículo 1, o sea, los cuatro miembros, se realiza con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior. ¿Ya? Sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. ¿Qué órgano? Si bien es cierto, todos pertenecen dentro... están dentro del sector interior. Pero el órgano directo al Ministerio del Interior adscrito es la DIGIMIN. Búsqueda. Ya. Si todos tienen la posibilidad de poner sus recursos humanos y también los recursos del Estado a disposición, los que les competan, pero principalmente, búsqueda. O sea, esto no hay presupuesto del Ministerio Público. Es como si yo le dijera, ¿sabe qué, Jaime? A partir de la fecha usted va a hacer un programa y vea dónde, pues. Claro. Elegante manera de decirle... Elegante manera de decirle chao. Porque el presupuesto sale de DIGIMIN. Sí. De la división de búsquedas. Sí. Ah. Ese es un dato no menor, no menor. Ya, pero esto políticamente no puede ser un nuevo error, es decir, es como una victoria pírrica, muy coyuntural, parece una vendetta, pero luego, esto le puede costar la cabeza al Ministro del Interior. Lo que pasa es que... no, pero su censura es inminente. O sea... Ya lo era. Sí, ya lo era. Pero ahora más, digo. No, no, lo que pasa es que no les interesa nada. No les interesa nada. Jaime, lo que he dicho desde el día 19 de julio es lo que se puede decir públicamente. ¿Ves? Es... de verdad, los niveles de desconfianza que se tiene al interior es altísimo. Y el nivel de inoperancia y de ineptitud. Una persona, por ejemplo, hasta yo creo que hasta el más malo de los malos políticos tendría por lo menos capacidad de hacer algo bien hecho. O sea, hasta para hacer esta maldad son torpes. Pero no les interesa. Y no les interesa, y hoy día, y hoy día hemos visto la razón por la que no les... el respaldo que creen tener en el Congreso. Hemos visto casi 40 votos, ¿no? Sí, claro. Y sin contar los de Perú Libre. No, porque se abstuvieron. Hubieran sido 56, 55 por ahí. No son poca cosa. Entonces, y obviamente acá hay una serie de fuerzas que están confabulando, haciéndole comparsa a Castillo, porque definitivamente en algún momento se va a saber la cantidad real de niños que hay, ¿no? Yo creo que ya es evidente hoy, ¿no? Es tremendo. Mariano González ha sido ministro del Interior, él propuso a Harvey Colchado en coordinación con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y lo han sacado, para precisarlo, de la División de Búsqueda de la Dijimín, donde según nos dice el señor González, sale el presupuesto para que finalmente conforme este equipo especial. Gracias, Mariano, por estar aquí. Muy buenas noches, hasta la próxima. Lo anunciado está con nosotros el abogado del coronel Harvey Colchado, quien, repetimos, ha sido separado de la División de Búsqueda de la Dijimín. El doctor Luis Naldos está con nosotros. Gracias, Mariano. Adelante, por favor.